bienvenidos a un vídeo más les saluda su amiga Liz Luna Blogs si eres nuevo bienvenido si ya estás muchas gracias hoy quiero desearles que tengan un excelente día un excelente viernes y por supuesto desearles que tengan un excelente fin de semana que es su fin de semana esté lleno de muchas bendiciones y de muchos éxitos para ustedes y pues como ustedes saben hoy es viernes el viernes el cuerpo lo sabe y pues el estómago lo sabe también así que quiero compartir lo que me trajo mi esposo para desayunar el día de hoy hoy no preparé desayuno hoy me trajo mi esposo mi desayuno miren esto es lo que vamos a desayunar mis chiquillos y yo un rico y delicioso desayuno de McDonald's pero déjenme decirles que está súper delicioso y pues mi cafecito que no puede faltar ya saben que a mí me fascina el café por las mañanas además de que está lloviendo pues qué mejor que un delicioso cafecito calientito miren chicas y chicos quién quiere venir a acompañarme a desayunar vénganse a desayunar porque esto está del y delicioso y si miras este vídeo y estás desayunando almorzando comiendo provechito dependiendo el horario que tú mires mi vídeo y vas a comer miren y no me digan que no se les antoja está súper delicioso así es como vamos a desayunar el día de hoy pero sin antes quería saludarlos desearles que tengan un excelente día también y puedes antojarles un poquito porque como les digo está muy delicioso super delicioso y pues también quiero decirles si me quieren seguir en facebook instagram en tiktok me pueden encontrar como lee luna blogs y pues nada solamente quería compartirles mi desayuno saludarlos y agradecerles por el apoyo que me dan muchísimas gracias gracias porque mira mis vídeos se los agradezco ya saben que yo los quiero mucho y pues donde quiera que ustedes se encuentren yo les mando un fuerte abrazo muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo bye los quiero chicas y chicos cuídense